Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a C7 News. Yo soy Agni González y es un placer que estén con nosotros. Con clave, seguramente has escuchado esta palabra en los últimos días, pero ¿sabes qué significa? Como seguramente has escuchado, Benedicto XVI renunció a su cargo como papa. Por esta razón, todos los cardenales del mundo se reunirán en el Vaticano en un evento llamado conclave. Por cierto, ¿sabes tú qué es el conclave? Algo relacionado con la religión. Pues sí, es cuando eligen al papa. El conclave se realiza cuando se registra la muerte del papa, como con Juan Pablo II, o por su renuncia, como es el caso de Benedicto XVI, situación que no pasaba desde hace más de 600 años. El nuevo jerarca se elegirá por medio del voto secreto de entre 115 cardenales que tienen menos de 80 años. Desde que inicia el conclave, cada tarde noche, por encima de la Basílica de San Pedro, saldrá una columna de humo negra o blanca. De México, son tres los cardenales que participarán en el conclave, a realizarse este próximo 12 de marzo. Ellos son el arzobispo de Guadalajara y presidente de la Conferencia de Episcopado Mexicano, José Francisco Robles Ortega. El arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera. Y el cardenal Juan Sandoval Iñiguez, arzobispo emérito de Guadalajara. El 8 de marzo de cada año celebramos el Día Internacional de la Mujer. Respecto a esto, vamos a ver la siguiente nota. El 19 de marzo de 1911 se celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer. Y en 1975, las Naciones Unidas comenzó a celebrarlo el 8 de marzo. El Día Internacional de la Mujer es una lucha a favor de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo personal. ¿Qué opinas de la equidad de género? Pienso que todos somos iguales. Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Es un tema muy importante, pero nuestra sociedad lo ha estado dejando a un lado por el machismo. La verdad no creo que aún tengan las mismas oportunidades que un hombre. ¿Alguna vez ha sido parte de la discriminación de género? Yo practico fútbol y de alguna forma a veces en la escuela que nos dicen, no, hoy juegan nomás los niños, o igual nuestros propios compañeros, de que tú no vas a jugar con nosotros o así. Yo juego boli y pues también mi entrenador es como a las niñas nos deja a un lado, porque no podemos correr mucho, no podemos hacer actividades que los hombres son como más fuertes y la pueden hacer con más facilidad. Según el Censo de Población del INEGI, 35 de cada 100 mujeres que trabajan reciben un salario, mientras que hombres son 70 de cada 100, lo que significa que por cada mujer que recibe un sueldo hay dos hombres. En el trabajo hay veces que dicen, ay no, tú no levantes eso porque eres mujer. Es importante que para cambiar estas estadísticas, como chavos valoremos y respetemos el trabajo de todos por igual. Trátalas como quieres que te traten. Como mujeres que nos den nuestro lugar para nosotros poder dar el lugar a los hombres. Una oportunidad para que demuestren lo que saben hacer. No puedes pedir que te traten con equidad de género y al mismo tiempo tú decir, ay no, porque soy niña. Tienes que ser lógica con las cosas que haces. Y hablando de mujeres, veamos a la siguiente chava que practica algo no muy frecuente para el sexo femenino. Pues mi papá desde chica me llevaba a las corridas de toros y pues desde ahí me empezaron a gustar y hace un año y medio más o menos vine a una corrida y le dije a mi papá, yo quiero ser torera y me trajo a la academia. No, mi papá está feliz porque él también quiso ser torero, pero no tuvo quien lo apoyara y no pudo. A veces creen que la gente puede tomar más interés en una mujer que en un hombre porque es una mujer y pues se notaría como que un poco de más valor por ser una mujer y enfrentarse a un animal de esos tan pesados. Sí, algunas veces sí hay críticas como, tú eres mujer, ¿cómo vas a ser torera? Te tratan de desanimar para que digas que ya no quieres y salirte de esto, porque hay veces que los hombres toman rivalidad con las mujeres. Cuando sufres accidentes con los becerros, movillos o toros, te dicen, pues ya no quieres ser torera, ¿verdad? Porque ya supongo que ese golpe tan fuerte ya no lo vas a querer tener otra vez. Para que tú digas, no, pues es cierto, me puede pasar algo y salirte, ya retirarte y hay veces que tienes que tener más carácter. Y si te lo propones y estás dispuesto a hacer lo que tú quieras, pues sí, sí se puede. En los últimos meses hemos experimentado el frío en época de calor. Eso se debe al cambio climático. Los invito a que veamos la siguiente información. El cambio climático es una problemática actual que se presenta en algunas regiones específicas de nuestro planeta. ¿Pero sabes de qué se trata? Viene siendo una respuesta a todo el daño que se está haciendo. El calentamiento, despolarización. Las alteraciones de nuestro entorno. Algo malo, ¿no?, que el país y el planeta está sufriendo. La superficie de hielo en el Ártico ha disminuido un 36% en otoño y un 9% en invierno, siendo los últimos seis veranos los más afectados en los últimos 30 años. ¿En qué más piensas que ha afectado el cambio climático? El medio ambiente cambia sus ecosistemas, los animales funcionan de otra manera. Las sequías. Las regiones donde vivimos se conviertan cada vez en algo inhabitable. Es importante ayudar al medio ambiente para cambiar esto. ¿Tú qué haces para evitarlo? Reciclar lo más que puedo. Y soy de los que utilizan mucho la bici para transportarme. Tratando de no tirar basura. El cambio climático afecta más a los países en desarrollo porque representa un riesgo para la agricultura, los alimentos y el abastecimiento de agua. ¿Y tú qué propones para modificar el cambio climático? Reciclen, no tiren mucha agua y no quemen. Tener más conciencia de lo que estamos haciendo, del daño que estamos provocando a nosotros mismos. Deberíamos aportar algo a todos porque está así por nuestra culpa. El celular vino a revolucionar la industria de las telecomunicaciones. Y en C7 años nos preguntamos, ¿qué uso se le da realmente al teléfono celular? El teléfono celular es uno de los aparatos tecnológicos que más usamos en la actualidad. ¿Qué opinas acerca de los celulares? Lo usas todos los días, siempre lo vas a ocupar. Que ya es de vida cotidiana. Va a ser una emergencia de llamarle a un pariente. El celular sirve, ¿no? Es muy esencial, pero pues a la vez es malo. Es algo muy útil para comunicarte con las demás personas. Los teléfonos móviles nos ayudan a comunicarnos con nuestros seres queridos. ¿Prefieres platicar con ellos por medio del celular? Se ve mejor hablando. Frente a frente con una persona. Creo que te expresas más, ¿no? Cuando estás llamando y así. Frente a frente. Yo creo que te acerca a los que están lejos, pero te alejan de los que están cerca. ¿Y tú para qué utilizas el celular? Siempre estoy en el Facebook. Para llamadas. Yo nomás lo uso para mensajes, llamadas, lo más importante. Mensajear, Facebook. Meterme al Face, llamadas, mensajes. Para Facebook, mensajes, llamadas. Los celulares se han vuelto casi indispensables para la comunicación. Sin embargo, es importante no obsesionarte con ellos. Que lo dejen a un lado también, porque hay gente que quiere hablar bien, bien, bien con ellos. Que lo dejen de usar, que se incluyan a la sociedad. Sí, es una falta de educación para los demás que están ahí con ellos y que no les hagan caso. No es nada malo mientras sea para comunicarte o, por ejemplo, una emergencia. Para estar así, no más el celular, pues no, también hay libros, hay otras cosas. Tener el celular más novedoso no te hace mejor persona y mucho menos es indispensable para pertenecer a un círculo social. Recuerda que este es un aparato que nos ayuda a comunicarnos a larga distancia. Y es importante darle un buen uso con responsabilidad. Es momento de ver nuestro resumen semanal de noticias. Tras 14 años en el poder, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, perdió la batalla que mantenía desde hace un año y medio contra el cáncer. Chávez deja ahora unos zapatos difíciles de llenar entre los líderes de izquierda en América Latina. Angélica Rivera de Peña, esposa del presidente de México Enrique Peña Nieto, asumió oficialmente la presidencia del Consejo Consultivo Ciudadano del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, un evento realizado en la residencia oficial de Los Pinos. El juez que lleva el caso de la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Ester Gordillo, le dictó auto de formal prisión. Ahora, la maestra deberá enfrentar los cargos de enriquecimiento ilícito y uso indebido de recursos. Como parte de la investigación del caso de la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer que entre enero del año 2000 y junio del 2012, entregó al magisterio 1.459 millones de pesos por concepto de cuotas sindicales. Tras una reunión entre el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz y diputados locales, el gobierno del estado anunció apoyar mediante un rescate financiero al Congreso local para que éste salga de la crisis que lo aqueja. Así, lo anunció el secretario general de gobierno, Arturo Zamora Jiménez. El ayuntamiento de Guadalajara anunció una campaña llamada Guadalajara Te Quiero Limpia. En esta, se le pide a la ciudadanía barrer sus banquetas y retomar la separación de residuos. El director Sam Méndez dio a conocer que no dirigirá la próxima película de James Bond, ya que desea concentrar sus esfuerzos a la producción teatral. Méndez, que dirigió el más reciente filme de Bond, Skyfall, dijo no descartar por completo el cine a mediano plazo. La actriz Carrie Fisher, que inmortalizó a la princesa Lía en la Guerra de las Galaxias, admitió que volverá a dar vida a este personaje en la próxima película que ya prepara a Disney de la famosa saga Star Wars. ¿Han oído hablar del Flyboard? Si no saben de qué se trata, vean el siguiente video. Fly, 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 Like an eagle you can touch the sky. Fly, 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 Fly Impresionante, ¿no? Es momento de despedirnos. Los invito a que nos sigan por Facebook como Noticiero Juvenil o C7 News. Yo soy Agni González y nos vemos la próxima semana aquí en C7 News.